Oración a Santa Águeda, patrona de las pacientes con cáncer de mama. Santa Águeda, mujer valiente, por tu propio sufrimiento nos hemos sentido impulsados a pedir tus oraciones por las mujeres que sufren cáncer de mama. Las ponemos ante ti y te pedimos que intercedas en su nombre. Desde donde estás en la salud de la vida eterna, todas las heridas sanaron y todas las lágrimas secaron. Ora por la sanación de quienes sufren cáncer de mama y por todos nosotros. Ora para que Dios nos dé su santa bendición de salud y sanidad. Y recordamos que fuiste víctima de tortura y que aprendiste de primera mano de la crueldad e inhumanidad de los hombres. Te pedimos que ores por nuestro mundo entero. Ruégale a Dios que nos ilumine con un genio para la paz y la comprensión. Pídele que nos envíe su espíritu de serenidad y que nos ayude a compartir esa paz con todos los que encontramos. De lo que aprendiste, de tu propio camino de dolor, pídele a Dios que nos dé la gracia que necesitamos para permanecer santos en las dificultades, sin permitir que nuestra ira o nuestra amargura nos alcance. Ora para que seamos más pacíficos y más caritativos. Y desde tu santo paso en nuestro cuerpo místico, la Iglesia, ora para que en nuestro lugar y tiempo creemos juntos un mundo de justicia y paz. Amén. Santa Águeda, patronas de quienes sufren cáncer de mama, ruega por nosotros. Badia, patronas de quienes sufren cáncer de mama, ruega por nosotros. Gracias por ver el video.